Fernando Cordero, creo que eso es un exceso asambleísta. Fernando Cordero, por favor. No estaba programado que se pueda transformar. No estaba programado que íbamos a coincidir así, iba a aparecer una contestación y lo voy a decir con toda la sinceridad y franqueza. Claro que yo estoy agobiado, a mí me agobia el feudalismo, me agobian las prepotencias, me agobian las tosudeces, esa incapacidad para reconocer errores y esa actitud para desvirtuar el ejercicio del poder. Todos ustedes saben el poder que tuvo Alianza País, mi movimiento, en la Asamblea Constituyente. Y eso ya está escrito, es historia escrita, entonces creo que cuando a uno le dan poder, ahí se muestra tal y como es. A veces con bastante menos poder, se dice una cosa y se hace exactamente lo contrario. Yo a Guayaquil no le voy a perder la gratitud jamás, pero no por eso me voy a dejar de decir la verdad, sin ofender a Andrés, sin ofender, porque creo que civilizadamente hay como hecho aquí, porque he visto posiciones de enconadas, mapas van, mapas vienen. Un minuto. Y no vale la pena comportarnos así. Yo les vuelvo a hacer un llamado a todos, creo que tenemos una oportunidad histórica, ojalá estemos a la altura del Ecuador y no de las visiones particulares de ninguno de nuestros movimientos. Felicitaciones a la Comisión. Aplausos.